Me parece que fue ayer Fue ayer mismo, me parece verte a ti Me tomas entre tus brazos con egoísmo Todo fue ternura, todo fue dulzura Todo fue pasión, todo fue corazón Me parece recordar que dijimos que sería para siempre Me parece huirte aún, es la cosa más hermosa que se siente Me emociona retomar los momentos que quedaron en mi mente Me recuerdo que te amé y me amaste como a nadie De repente, todo fue ternura Todo fue dulzura Todo fue pasión Todo fue corazón Todo fue corazón Todo fue ternura Todo fue dulzura Todo fue pasión Todo fue corazón Me parece recordar que dijimos que sería para siempre Me parece huirte aún, es la cosa más hermosa que se siente Me emociona retomar los momentos que quedaron en mi mente Me emociona retomar los momentos que quedaron en mi mente Me recuerdo que te amé y me amaste como a nadie De repente, todo fue pasión Todo fue ternura Me parece que fue ayer, me parece revivir, me parece recordar, me emociona retomar. Todo fue ternura, todo fue dulzura, todo fue pasión, todo fue corazón.